Hola y bienvenidos otra vez, en esta ocasión vamos a ver cómo crear una cuenta en Mercado Pago desde su aplicación que la encontramos en Play Store o en la Ag Store en un tutorial de 3 minutos más o menos va a durar este video así que comencemos de una, importante tener nuestro documento de identidad a mano en este caso yo soy de Colombia, entonces utilizo la cédula en otro país puede ser el DNI, listo, iniciamos la aplicación seleccionamos crea cuenta nueva, tenemos que autorizar el uso de nuestros datos personales autorización de tratamiento de datos y los términos y condiciones de Mercado Pago listo, continuemos, lo primero que tenemos que hacer es validar nuestro correo o el correo con el que vamos a crear la cuenta, vamos a verificarlo entonces nos van a enviar un mensaje a nuestro Gmail si es el caso con un código de 4 dígitos y vamos a confirmar ese código una vez el correo esté verificado, ahora sigue validar nuestra identidad le damos los permisos a la aplicación ya que nos va a pedir tomarle una foto a nuestra cédula en este caso o del DNI dependiendo su país en mi caso en Colombia pues me aparece que tengo dos opciones la cédula de ciudadanía, cédula amarilla con hologramas que sería la de toda la vida o la cédula digital, pues en este caso yo no he actualizado entonces con esta tarjeta pues vamos a crear la cuenta le vamos a tomar una foto al documento hay que tener en cuenta que haya muy buena iluminación y que se vea todo muy clarito primero va a ser por la parte donde está la foto, por la parte del frente y después por donde está la huella por la parte de atrás del documento una vez nos confirme que todo quedó muy bien sigue el reconocimiento facial en el cual solo hay que seguir las instrucciones ubicar la cámara justo donde está ese óvalo no debemos tener ningún accesorio que unas gafas o algo un sombrero, un gorro para que todo salga bien luego vamos a escribir nuestra fecha de nacimiento y listo, ya está validando lo siguiente es validar nuestro número celular entonces es muy parecido como el correo nos van a enviar un código por mensaje normal usualmente automáticamente nos detecta el código y ya nos queda validado después sigue crear una contraseña lo mínimo son 8 caracteres con letras y números la confirmamos y listo ahora por último siguen las regulaciones vigentes lo primero que nos pide es la fecha de expedición de la cédula o de nuestro documento que lo encontramos por la parte de atrás donde está la huella en el caso de la cédula sería día, mes y año continuar completamos estos datos personales que es donde naciste país, departamento o estado ciudad o localidad continuar escribimos nuestra dirección y para el caso del código postal lo podemos buscar en google fácilmente dependiendo de nuestra zona de nuestra dirección listo continuamos elegimos el país de residencia y nuestra ocupación marcamos aquí esto de declaración jurada de ingresos eres una persona expuesta políticamente yo creo que la mayoría no y marcamos que hemos leído los términos y condiciones continuar datos regulatorios completados y listo dice ya creaste tu cuenta usaremos el bloqueo de pantalla para proteger tu cuenta el bloqueo de huella y aquí me aparece ese error pero solamente leí en volver y ya me cargo mi cuenta normalmente aquí ya podemos utilizar todas sus funciones agregar una tarjeta para comprar por un mercado libre cobrar con un lien de pago simular costos métricas de tu negocio así que bueno por el momento sería todo no te pases otro video sin dejarme un like y suscribirte y hasta la próxima y hasta la próxima chao